Sí, efectivamente, el día de ayer, 1 de diciembre, a nosotros aquí en el municipio nos hicieron llegar este documento, en el cual se expidió el 24 de noviembre. Desde entonces ya tiene vigencia este documento, obviamente a algunos municipios les llegó antes, a nosotros nos llegó un poco después. Y sí, efectivamente, nos dan la facultad para poder sancionar a personas que organizen reuniones con un foro mayor a 30 personas. De verdad, qué triste que hayamos tenido que llegar hasta este momento de que tengamos que poder sancionarlos económicamente y no haber hecho caso antes. Desgraciadamente, el tema de los contagios y las defunciones siguen incrementando en este municipio y en toda la región Volcanes. El virus se propaga más fácilmente en las zonas frías y no por algo somos la zona de los volcanes, somos una de las zonas más frías. Es su hábitat para propagarse el virus. Yo de verdad les pido de manera encarecida, cuídense, cuídense porque se están incrementando muy rápido los contratos. Así es, sí, yo lo comentaba ahorita en mi informe, tenemos más de 160 defunciones en el corte de enero a octubre de 2020. De igual forma, nosotros seguimos dándoles el apoyo, Protección Civil está a la disposición. Si en algún momento requieren una sanitización en su casa, con mucho gusto va Protección Civil y es de manera gratuita. Si hay una defunción en su cuadra o en su manzana y quieren que se sanitice la cuadra o la manzana, con mucho gusto va Protección Civil y se sanitiza. Son totalmente gratuitas las sanitizaciones, solamente es cuestión de que ustedes se acerquen a Protección Civil y Protección Civil va con mucho gusto a hacerles las sanitizaciones. Vamos a hacerlo en la medida de lo posible, obviamente fiestas masivas no las vamos a permitir. Vamos a ser un poco más exigentes en el tema de usar cubrebocas en la calle, en los tianguis, en los mercados. La jurisdicción sanitaria ya nos giró un oficio que va a venir a supervisar tianguis y mercado y que si no cumple los requisitos, corremos el riesgo de que sean suspendidos y cerrados nuestros mercados. Entonces, yo sí le hago una invitación a la población, tomemos conciencia, tomemos conciencia porque solamente nosotros podemos salir adelante de esta pandemia.